Nuevamente en el ojo de la crítica del programa Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar en José María Morelos por los aparentes malos manejos que ejercen coordinadores y técnicos del departamento, ahora fue Audomaro Itzamay quien alzó la voz porque su expareja fue aparentemente expulsada del programa, pese haber cumplido con todos los lineamientos establecidos desde el inicio. El mes de enero me dejó mi esposa, pero como tengo Sembrando Vida en el nombre de ella y fui con Hilario y hablé también con las técnicas Rosario y Imelda, no me quisieron escuchar. Hilario fui a verlo en la oficina, me dijo que iba a venir a verificar el trabajo y me mandó a chapear, ella después nunca vino cuando supe que ella puso el nombre de otra persona. El inconforme señaló nombres de los responsables que al parecer habrían expulsado sin motivo aparente a su expareja que fungía como beneficiaria. Perfecto, y mientras su área de trabajo ya la hizo usted? Sí. La limpieza ya la hizo? Sí. Nadie volvió ahí con usted? Sí, porque el día Hilario que va a venir a verificar nunca vino. ¿Cuántas hectáreas usted? Dos hectáreas y media. Dos hectáreas y media limpieza? Sí. Ok. ¿Las plantas no se las dieron? Pues desde que me quitaron, así no, pero sembré esta una parte. ¿Cuánto recibía mensualmente usted? Pues esa hora cuatro mil quinientos recibió mi esposa. ¿Cuatro mil quinientos mensuales? Sí, mensuales. ¿Hilario qué se llama la persona responsable? Sí, Hilario. ¿Cómo se llama? Hilario. ¿Hilario qué? No sé, este, el apellido, pero es el que trabaja, es el facilitador. ¿Facilitador? Sí. Ok. ¿Qué es lo que pide usted a Hilario y a la Secretaría del Bienestar? Que le investiguen qué es lo que hicieron, es porque con ellos no cuento, porque no me ayudaron. Pidió que se ejerza una auditoría a los coordinadores del programa porque juegan con la necesidad de la gente que afirman cumplir con lo establecido y procuran no cometer faltas. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.